¿Qué cosa? Cuando tú hermanitas el camino serás la primera en saberlo. Generalmente el primero en saberlo es el marido. Pero esta vez tenemos una excepción. Cuando hay calentazo aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Eres tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos y estremezco Oh, oh, oh Cuando cae el calzón aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es tu palpita, es tu palpita, es tu palpita, es tu palpita Mi patito está aquí y regresa a mi ser puerto vallata la semana que entra Que es súper padrísimo ¿Súper padrísimo? Sería que llegaran con un bebé ¿Y para qué quieres que traigan un bebé? Le gustaría tener un hermanito Un hermano nuevo es una lata ¿Por qué dices eso, Bárbara? Porque en cuanto nacen Todos los cuidados son para él Sí, es cierto, solo el bebé les importa a los papás Y no se fijan en ti A mí ya me pasó ¿Pasó qué cosa? A los papás Cuanto más chiquito es el hijo Más lo prefiero Si a uno la dejan de querer Es solo Y papito y César nunca dejaron de querer Ya verás cuánto más que se debe que tanto espera Tus papás ocuparán únicamente de él Y tú te morirás de celos Con regla con el sur, Cámaras Y tú estarás sola en tu cuarto Como dedo Siempre pasa lo mismo Llega el hermano Que a nosotras nos abandonan Soy inmensamente querida A todo lo largo he pasado En los momentos más maravillosos de mi vida ¿Qué te puedo decir yo? Con tu ternura y cariño Has hecho que vuelva a creer en el amor Señora Larios ¿Aceptaría bailar conmigo? Me encanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, por ejemplo, si nace un hermanito, los papás quieren más al bebé y aún lo abandonan. Dulce María. ¿Es cierto que me querrán menos cuando nace a mi hermanito? Hijita mía, todos los padres quieren de la misma manera a todos sus hijos. La barba no hay vida. ¿Saben que cuidarán al bebé mucho más que a mí? Porque tú eres una niña crecida que ya puede valerse por sí sola. Puedes cepillarte los dientes, estudiar y hacer muchas otras cosas. En cambio, un bebé es pequeñito. No puede valerse por sí mismo. Por eso, cuando llegue tu hermanito, lo atenderán más que a ti. ¿Viste? ¿Viste? Pero no porque lo quieran más. Sentirán el mismo amor por él que por ti. Lo atenderán más porque tu papito y yo así lo hicimos cuando tú eras una recién nacida. ¿Qué no me jodas, Riz? Por supuesto, mi amor. Eras muy pequeñita. Ven. No eras esa señorita con una nube en la frente. Cuando llegues el hermanito tuyo, no deberás sentir celos por él. Al contrario, debes ayudar a educarlo. El bebé tendrá una mamá que será Cecilia. Y una pequeña madrecita que serás tú. ¿Te verás? ¿Con él a la recién nacida también me cuidaban tanto? Claro, mi carita de ángel. Tu papá y yo vivíamos pendientes de ti. Por eso eso te llevó al cielo. Él te ha devuelto lo que te quitó. Tienes una nueva mamá que te quiere mucho. Quierela tanto como a mí. Te la quiero, mamita. Te quiero mucho. Mucho. Hola, Silvestre. Hola, chiquitina. Hola, cachorritos. ¿Qué haces con los hijos de este? Dulce María. Durante la semana llegaron cartas de muchos niños interesados en el cachorrito. Y cinco de ellos van a venir a la casa. Tu amigo Zucco nos ayudó a elegirlo. ¿Pero los cinco niños juntos serán los sueños de este de juntos? Claro que no. A tu tía se le ocurrió una idea. Esos niños quieran tener una mascota. ¿Qué te parece si los cinco perritos se los damos a ellos? Un pascualito, mi chico Gabriel. Ya lo hablé con todos. Y están de acuerdo. Un perrito es el mejor compañero de una criatura. Deben ser los niños. Ay, a dos pasantes y de tres. Es bonita vez que no alcanza. Con el cachorrito. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí es bañar. Adelante. Adelante. Cada quien escoja el que más les guste. Yo he hecho algo. Yo he hecho algo. Yo he hecho algo. Al comerito, con el pez. Comerito. Tienen que hacer una promesa. ¿Cuál? Ponga la mano en el corazón. Y repítanlo conmigo. Prometo que voy a cuidarte. Prometo que voy a cuidarte. Alimentarte. Alimentarte. Es. Y quererse siempre. Y quererse siempre. Trato hecho jamás es hecho. Trato hecho jamás es hecho. ¿Habrá recibido a José María la pastal que le mandamos? Ay, pobrecita. Tenía tantas ganas de acompañarnos. ¿Te arrepientes de estar a solas conmigo? Los clavos de chiste, claro que no. Además tú tienes que prometerme que los tres saldrán a estados de vacaciones. ¿Eh? Te lo prometo, mi amor. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Cada día te quiero más. O sea, no termino de dar gracias a Dios por ser tu esposa y por tener una hija como Dios María.